Buenos días, buenos días, queridos amigos. Miren este bendecido amanecer. Miren mis hermosos pollos. Miren cómo van de grande. Les voy a enseñar el crecimiento de mis niños. Miren qué hermosos se ven. Anda una sola regazón de pollitos, miren. Miren, ella los llama y miren dónde andan. Miren, miren dónde andan. Una sola regazón de pollos, miren. Miren, ahí andan, miren. Ahí anda la regazón de pollitos, miren. Ahí andan ese regazón. Así es que estas hermosuras de pollos, miren. Ah, viene. Ese es el pollito de la bendición de Dios. Porque mire que si se hubiera querido morir, se muere. Porque él camina en una sola patita, miren. Mírese que nació así, quebradito, no sé, pero así como en pedidito, miren. Ahí viene, miren. Pero para él hay vida también, así como hay para nosotros, como dice el Señor. ¿Qué más, dice? No valemos nosotros, dice, miren. Y ese pollito tiene amor a la vida, miren. Miren, cómo ha peleado con la muerte ese pollito, porque solo se arrastraba. Pasó varios días que no comía y yo le daba. Y miren, ahí anda detrás de la mamá, miren. Miren. Ahí está ese pollito, miren, pobrecito, miren. Ese pollito sí que ha peleado con la muerte, miren. Ahí anda con su patita en pedida, miren. Tiene derecho a vivir también. Así es que hasta donde Dios quiera, él va a vivir. Si Dios lo permite que viva muchos años, pues, adiós a vivir. Porque yo no pienso quitarle la vida, porque si Dios así lo ha permitido, miren. Empedidito es su patita, pero le ha dado vida. Así es de que, bendito sea el Señor, así pues nosotros también, miren. Podemos pelear con la muerte, miren. Cuando el enemigo dice, ya vas a morir, vas a caducar. No es el tiempo, miren. Ese pollito es una fortaleza para nosotros después de Dios, miren. Porque es un ejemplo para nosotros, miren, que a veces con un dedo que nos duela, ya no queremos vivir. Y miren ese animalito, cómo ha luchado con la muerte, ha luchado. Porque pasó bastantes días que no comía y yo le daba así, en el piquito, porque él solito no comía. Y miren, ahí está, miren, ahí anda la mamá con su pocaso de pollitos, miren. Miren, así es de que uno queriendo luchar, lucha. Miren, así es que aquí está la granja de pollitos, miren. Esa mamá gallina es guerrera, porque esa le he puesto, le he puesto más de 12 pollitos, que son de otra que no los cuidó. Y ella ahora los está cuidando, miren. Ahí anda la regazón de pollitos, miren. Por todos lados los anda ella, miren. Y ahí tienen el guacal de agua para los patos. Y ella ahí tiene la llanta esa, miren. Nosotros los salvadoreños, los hispanos acostumbrados a ponerles agua ahí en esas llantas, miren. Hay que lavársela todos los días para que no haya crianza de zancudo. Miren, todos los días, bueno, mañana, les cambio el agua, miren. Ahí tienen la agüita de los pollitos, miren. Ahí llegan a tomar, miren cómo lo llama la gallina. Ahí anda la mamá luchona, la mamá guerrera. Esa gallina es una gran guerrera. Miren, cuántos pollitos tiene. Es que tiene regazón, que ni los he contado cuántos son. Porque es que tiene inmensidad de pollitos, miren. Así es que ahí andan todos sus pollitos, miren. Miren. Esa mamá es mamá luchona. Buena mañana se levanta, miren, a buscarles comidita. Ya les di, no vengan a creer que no. Ahí tiene la regazón todavía, miren. Miren, ahí ha dejado la gran regazón de comida. Ahí tiene arroz, maíz molido. Así es que yo con maíz los crío y arroz. Yo concentrado no me gusta darle. Les revuelvo un poquito, pero lo que les doy es maíz molido y arroz. Miren, ahí tienen la comidita, miren. Así es que no les debe de faltar la comida para que vayan en crecimiento, miren. Ahí están. Ahí está esa mamá luchona. Esa mamá luchona es guerrera, miren. Es muy guerrera esa mamá luchona. Así es que así tenemos que hacer nosotros también. Guerrear para seguir para adelante a pesar de todos los achaques. Pero hay que seguir adelante. No hay que hacerle caso a esos achaques. Hay que seguir luchando. Miren, hasta que Dios nos permita vivir. Miren, así es que yo quería hacerles este hermoso video para que lo puedan disfrutar. Miren, para todo aquel que le gusta tener crianza de pollitos, miren. Ahí están los pollitos, miren. Esos hermosos pollos. Ahí andan con esa mamá luchona, miren. Miren cómo los llaman. A donde ella los llama. A donde ella los llama, ahí van, miren. Corre para un lado, corre para otro, miren. Ahí andan, ve. Ahí es que uno tiene que aprender a ser guerrero, igual que esa mamá luchona, gallina, miren. Y ahí andan los patos gansos, miren. Ahí andan. Allá van, miren. Ellos son otros, que van pleitestos. Ellos se cuida y arranca pejas de nalga a uno. Son bien pleitestos, miren. Le arrancan un peja de ñango. Así es de que bajan al pichiche también. Y a esos muchachos les digo que hay que cuidarse de ellos. Y ellos los saco porque les gusta ir a comer verdillo afuera. Porque como tiro agua para allá, hay verdillo, hay monte verde y a ellos les gusta andar picoteando. Así es que por eso los saco afuera. Después que ya comen, ya comieron, allá andan. Y afuera les tengo agua también, otro guacal de esos. Miren. Otro guacal de esos grandototes para que se bañen. Allá afuera les tengo otro. Y este es para cuando adentran, ahí se bañan también. Miren. Y esta es otra manada de... Estos son la manada que vine a recibir, miren, cuando vine de Estados Unidos. Entonces nacieron ellos. Al mes de estar acá, nacieron. Así es de que esos ya tienen... Ya van para tres meses ya. Están bien chulos ya. Miren, ya van a caber en la olla. Así es de que ya van con tres meses encima porque esos ligeritos nacieron. Al mes de estar aquí, nacieron. Así es que ahí van ya. Los ligeritos, a los 28 días nacen. Usted eche una anidalada de huevos. Allá tengo otra anidalada ya. Ya luego van a nacer. Ahí hay de pato de ganso, pato de... Pato de... De casa. Pato de unos pintillos bien bonitos de esos que hay en Estados Unidos. Así es que hasta de esos tengo, gente. Vamos a tener una crianza inmensa, si Dios así lo permite. Así es que ahorita estamos luchando con esos pollitos, miren. Para poder tomarnos esa sopa de gallina india. Para cuando mis hijos vengan, haigan gallinas y vengan a tomarse sal.